Con una muestra de la obra del reconocido artista José Luis Cuevas abrió nuevamente sus puertas la Sociedad Artesanos Hidalgo, ahora convertida en centro cultural, cuyas instalaciones se inauguraron el gobernador Eduardo Burs, el alcalde Ernesto Gándara Camus y sus respectivas esposas Lourdes Laborín de Burs y Pili Madrid de Gándara. Esta nueva cuna de cultura abre sus puertas con la exposición visual Siameses, obra del ilustre pintor mexicano José Luis Cuevas, quien junto a su esposa Beatriz del Carmen arribó al lugar acompañando al gobernador Burs y a la señora Lourdes, así como al alcalde Ernesto Gándara y su esposa Pili de Gándara. El alcalde Ernesto Gándara Camus destacó el excedente resultado que se obtuvo con la remodelación de este edificio, que data de 1903 y que se logró, dijo, trabajando junto al gobierno del estado, así como con la Universidad de Sonora y la sociedad civil. Esta sociedad que estuvo cerrada durante muchos años y que desafortunadamente en el paso de las décadas fue deteriorándose, pero no se deterioró nuestro recuerdo y hoy en día tenemos la oportunidad, trabajando como lo que estamos haciendo todos juntos, en equipo, en acuerdo, con el gobierno del estado, con la Universidad de Sonora, el ayuntamiento y la sociedad organizada en la restauración y en el homenaje a este monumento que es mucho más que un edificio histórico, que es la cuna y la esencia de nuestro ser como hermosillenses. Por su parte, el rector de la Universidad de Sonora, Pedro Ortega Romero, señaló que con la remodelación del edificio de la Sociedad de Artesanos Hidalgo, se cumple con un compromiso histórico y se regresa un pedazo de historia a los hermosillenses. En recreación del edificio se respetó al 100% la fachada y los colores de antaño, tanto en el exterior como en el interior, y se construyó una segunda planta para instalar las oficinas administrativas. Para el arreglo de la Sociedad de Artesanos Hidalgo, se invirtieron alrededor de 5 millones de pesos, dentro de lo que se contempló la restauración de paredes, instalación de pisos de mármol, techos de plafón, entre otras mejoras. Música Música